El Eica y Griega, el que primero pega Ciudad de la Música IK MC Haciendo rap Partitura básica Ciudad de la Música, al IK yo explico Pa' los pobres, pa' los ricos Haciendo rap así se mueve Cayeron al suelo como cojas de nueve Disparos de Atlanta, de los fantasmas Que más se espantan según el rumor del río Pana mío, que los tengo sudando frío Yo sigo en lo mío, solo en Dios confío Puro hip-hop anticorrosivo Con las heridas al rojo vivo Estalló un 3-2, mataron uno, hirieron dos Estaban fumando kush en un douche Seis impactos de bala llenos de push Mami, no me esperes esta noche Soy dulcecito como el Ferrero Roche ¿A qué horas vienes? A las AM, me recoge Danger en la KM Si me necesitas llámame Este es mi teléfono Ahí puedes encontrarme Que estés bien Desplazándome por todo Belén 24-7 Muchos intentan pero no pueden Sweet girl y girl No me controla ni mi mujer Niña, ¿cómo te llamas? Te quiero conocer Pero no me preguntes mi proceder Suelta el volante Yo llego con la de whisky Tus calmantes Soy el que escuchas en los altoparlantes Street Ya sabes qué es lo que pasa Ciudad de la music Estamos en la casa Fumando en la terraza Con las gafas de sol Observando lo que pasa Es mejor que los ojos abras Al más gasta lo matan Con una pata en cabra Con una pata en cabra Ya sabes qué es lo que pasa Ciudad de la music Estamos en la casa Fumando en la terraza Con las gafas de sol Observando lo que pasa Es mejor que los ojos abras Al más gasta lo matan Con una pata en cabra 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 Con una pata en cabra